Disturbios se produjeron la noche del pasado lunes y este martes en el Liceo Resilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís en apoyo al paro que diferentes organizaciones realizan por 24 horas en Santo Domingo demandando rebaja de los precios de los combustibles Ante esta situación Ariel Paulino dijo que la Felavel no tiene nada que ver con las movilizaciones Bien, el día de hoy no es parte nuestra, no es parte de Felavel Tenemos de público conocimiento, como ya se sabe desde anoche que otros grupos estudiantiles han asumido esa protesta, según hemos podido ver en las redes sociales a los cuales respetamos el espacio y su derecho Nosotros entendemos que el llamado en la capital es justo y que la capital tiene derecho a levantarse pero entendemos que lo que nos correspondía a nosotros era mantenernos en alerta ante cualquier atropello que se cometiera contra los manifestantes en la capital para darle respuesta a nivel de provincia, de región, en solidaridad NTN, su noticiero regional, Ruben Sopolanco